¿Y sabe por qué? Porque según las autoridades continúan los casos positivos de COVID-19 y también los decesos. Por ejemplo, nos vamos a redes sociales para ver qué es lo que ha publicado el Ministerio de Salud en las últimas horas. Vea usted, tres letalidades, tres decesos. Información publicada esta madrugada, las 12 con 3 para ser exactos. Y las víctimas son masculino, mayor de 80 años, femenina, del grupo etario de 40 a 50 años y femenina mayor de 80 años, agregan las autoridades. Nuestro sentido pésame a las familias. Vamos a estar pendiente del promedio diario. Andaría por dos. Si tomamos en cuenta los datos de la semana pasada, dos días con cuatro fallecidos, uno de tres. Y luego se han mantenido con dos casos diarios. Así que, atención a usted. Si tiene algún síntoma, por favor, acuda ante las autoridades a un centro médico. O bien, acuda a los tamizajes comunitarios que están realizando las autoridades cada 24 horas. Por cierto, ¿en qué municipios estarán ahora? ¿Qué puntos va a visitar las autoridades? Le cuento que, según el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, las cabinas móviles estarán disponibles este día, 18 de julio. En los siguientes lugares, San Salvador, Plaza Morazán, Santa Ana, Metro Centro, Chalatenango, Parque Central. Cabinas habilitadas desde las 8 de la mañana. Cabinas habilitadas desde las 10 de la mañana. Cabinas habilitadas desde las 11 de la mañana. Cabinas habilitadas desde las 10 de la mañana. Cabinas habilitadas desde las 11 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 de la mañana. ¡Gracias!